Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Vamos a dialogar con Martina Biglietti, no sé si está en Suecia, me dijeron que vive en Suecia. ¿Está en Suecia? Bueno, qué lindo escuchar a alguien que esté en Suecia. Martina, el gusto de saludarte, esto es El Arranque. Claudio Leñani te saluda junto a Andrés Galazzo y Miki Sant'Angelo. Hola Claudio, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien, sí, en efecto estoy en Suecia. ¿Diferencia horaria que son las 5 y 20 allá? ¿4 y 20? Son las 3 y 20 casi, porque ahora cambió el horario en Europa, así que estamos un poco más cerca. 4 horas, sí. 4 horas de diferencia. Bueno, estábamos viendo ayer una linda nota que le hiciste a Franco, distendido, en el living de la casa, en el sillón, tomando unos mates. Linda iniciativa de la gente de Quilmes, contame cómo fue ese encuentro. Sí, la verdad que sí, a mí me tomó de sorpresa por completo, porque, bueno, yo trabajaba como periodista en automovilismo hace muchos años, y cuando me fui del país ya no tuve más contacto con la actividad, más allá de mi familia que tiene alguna relación. Pero me sorprendió, bueno, por supuesto, la entrevista que yo le hice a Franco cuando él era un niño, que es lo que inicia todo esto, me sorprendió porque no la recordaba, o sea, me acordaba por supuesto de él, pero no recordaba ni haberle hecho esa pregunta ni nada. Entonces esto fue tan viral, sacudió tanto, porque claro, la pregunta con el diario del lunes es muy loca. Lo que yo le pregunté, ¿no? De cuál era su sueño y que él me responda eso, hizo que los de Quilmes me encontraran. Hubo como todo, después me confesaron, hubo una búsqueda, a ver quién es esta chica, cómo la encontramos. Vos ya estabas en Suecia. Vos me encontraron, buen trabajo. Vos ya estabas en Suecia. Sí, claro, yo estaba acá, pero aparte de la distancia física, digamos, o geográfica, hay una distancia mía con el automovilismo, que ya no estoy más en el palo, digamos, como estaba en el otro momento. Entonces, claro, no me tenían en el radar. Y bueno, me invitaron a hacer, nunca había, al principio no sabíamos cómo darle forma, si iba a ser, en qué contexto, y terminó siendo ahí, en Madrid, en su casa, lo cual hizo todo mucho más lindo, ¿no? Yo me imaginaba que por ahí iba a ser en un circuito, como para replicar lo mismo, pero la verdad es que fue hermoso, fue un muy lindo encuentro. Fue mucho más cálido, claro. Bueno, contanos primero cómo es tu relación con el automovilismo. A ver, Martina, hija de Eduardo Billetti, gran cartista en nuestro país, y me imagino que por ahí debe venir el tema, por eso la anota, en una pista, en un autódromo, en un cartódromo. Así es, sí, ese es el mérito de mi papá. Yo, un poco como, bueno, ustedes los leñanis son familia de automovilismo, pero tienen una persona que es muy conocida en medios también, que es amigo mío, que es Maxi. Maxi, claro, mi sobrino. Bueno, el caso mío es un poco como el de Maxi, ¿no? Yo hago teatro, estudié en la Universidad Nacional de las Artes en Argentina, y era como, soy locutora, y mi mundo tiene más que ver con eso. Pero claro, el automovilismo está en casa, está ahí en... Se respira. No sé si decir en la sangre, que es un poco más místico, pero hay algo, ¿viste?, que uno sabe de la actividad por haberla compartido tanto tiempo desde que nací. Y cuando yo terminé la carrera de locución, quería como hacer unos pasos en medios, tener algo de experiencia, y fue a mi papá el que se le ocurrió decirme, che, no hay nadie que cubra el karting, nadie está haciendo periodismo. En ese momento, ahora, por suerte hay más, pero esto estoy hablándote de hace 10 años, la televisión o los medios tradicionales no llegaban al karting porque es un estadio muy inicial de los pilotos, que bueno, no tienen la gran cobertura que por ahí tienen otras categorías. Entonces es cierto que había un nicho, ¿no? Y así fue como yo hice esta nota franco, haciéndole también entrevistas a otros chicos, a muchísimos que hoy también están corriendo en categorías nacionales, otros chicos que me los encontré hace poco por acá, por Europa, que se acordaban de esos tiempos. Y después, a partir de ese momento, el programa solo duró dos meses, porque me llamaron de Carburando, los chicos de... ¿Cómo no te llamamos nosotros, Martín? Bueno, y empecé a trabajar con ellos. Entonces tuve una trayectoria ahí de trabajo con un oficio que me toca de cerca por lo familiar, pero que después terminó siendo algo de lo que yo empecé a entender y empecé a relacionarme por laburo, ¿no? Como directamente trabajo de cubrir carreras. Así que de nada, lo digo también a ustedes muy de cerca. Es como una familia al costado de lo que... Como el norte mío estaba como más en el arte, el teatro, pero a esto otro le tengo muchísimo cariño. Y que surja así, de esta forma, medio imprevista, como nos pasó a todos con Franco, ¿no? Como este despliegue que nos pasa, que tenemos que charlar con amigos que nunca por ahí vieron automovilismo, que ahora de repente tienen esta cercanía, gracias a él. Tal cual, tal cual. Qué lindo estar dialogando con vos, Martina. Me decís que esto sucedió hace 10 años aproximadamente, o sea que Franquito tendría 11 años. Sí, fue exactamente hace 10 años. En el 2014 yo tuve ese programa de karting. ¿Te parece que repasemos esa nota? Los dos chiquitos, vos y Franco. Dale. No, el sueño de todos es llegar a la Fórmula 1. ¿Te imaginas eso? Y no, todavía soy muy chiquito y falta mucho. ¡Bola Pinto! Estamos en Madrid. Qué bueno, espectacular. ¿Dónde fue eso, Martina? ¿Te acordás? Eso fue, me parece que en Balcarce. Era el regional. El regional. No me acuerdo si este es en Balcarce. Perdón. A ver, o en Ciudad de Vista. Bueno, tendría que buscarlo. Alguien sabe dónde fue. Bueno, te saluda Andrés Galasso. Te saluda Andrés Galasso. Buen día, un gran saludo de parte de todo el equipo. Y tu campaña en sí, vos cómo decidís luego emprender semejante viaje. ¿En qué ciudad de Suecia estás viviendo? Yo estoy viviendo en Estocolmo. Mi viaje fue un poco... Yo me fui de Argentina en el 2018. En realidad, fines del 2017, pasé el 2018 en Australia. Me fui a hacer una experiencia, mi sensación fue la de, bueno, estoy acá trabajando. Estaba trabajando con automovilismo y estaba haciendo mis obras de teatro y todo. Pero la sensación fue un poco la de, bueno, vamos a explorar un rato el mundo. A viajar en esta etapa. Yo tenía 26. Y volver, ¿no? Como el plan era ese. Pero bueno, después de haber viajado por Australia, recorrí Asia varios meses. Trabajé en Australia y viajé por Asia. Que en Australia trabajé más bien con teatro. Me acuerdo que mi papá me decía, hay V8 en Australia, ¿por qué no vas a trabajar? Y yo como, no, bueno, pará, vamos a poner una pausa en el automovilismo un rato. Pero bueno, al final nunca fui a ver ninguna carrera de V8, la verdad. Pero bueno, volviendo. Viajé mucho por Asia y después dije, bueno, voy a hacer un poco la misma aventura en Europa. Con mi compañero, con Natalia, mi novio. Dijimos, vamos a conocer Europa. A vivir un tiempo ahí. Los dos tenemos la ciudadanía italiana. Era todo plan aventura. No era como para quedarnos. A mí me encanta Argentina. Yo siempre digo que probablemente vuelva en algún momento. Pero lo pensábamos así. Bueno, tenemos una sola vida. ¿Por qué no viajar un poco? Y cuando llegamos a Europa decidimos un país nórdico. Como para poder tener una experiencia distinta. Que no sea, por ahí, al pensarlo en ese plan de un año. Dijimos, mejor que no sea España e Italia. Que son culturas más conocidas, que sea algo un poco más raro. Y terminamos acá en Suecia. Y bueno, llegó la pandemia, ¿no? Justo medio ahí. Así que no pudimos viajar tanto como queríamos. Lo cual hizo que se mezclen un poco las cosas de que nos gustó mucho Suecia. Y que yo empecé a estudiar un máster en actuación acá. Empecé a hacer lo que yo también tenía ganas de hacer. Y tratar de, bueno, de vincularme más con el teatro en Europa. Y eso empezó a pasar. Mi pareja también consiguió trabajo en lo suyo como arquitecto. Y se armó, ¿viste? No fue un plan, pero se armó. Caminaron los dos. Y la verdad es que Suecia tiene cosas muy interesantes. Y que todavía no me dan ganas de irme. No digo nunca, ¿eh? Pero tengo todavía bastante por explorar. Estudié el idioma. Hablo, no tan bien, pero hablo. Entonces tengo como ganas de quedarme un rato más. Mirá qué bien. Martín, ahí está la nota que le hiciste a Franco en España, en Madrid, ¿no? ¿Dónde es que...? Sí, en Madrid. En su casa. ¿Cuándo la hicieron? Porque no creo que haya sido hace mucho... Fue hace un mes. Mirá, fue el 12 de... Creo que sí, el 12 de octubre. 12 de octubre. Era feriado en España porque es feriado nacional. Lo cual nos sorprendió. Pero es el 12 de octubre, el día de la conquista de América. Y no había nadie en la calle. Estábamos ahí, muy tranquilos, en Madrid. Y bueno, sí, fue en ese momento la entrevista. Yo no sabía cuándo iba a salir, ¿viste? También en ese momento yo había... Fue una mezcla de cosas muy, muy lindas porque, como te decía, yo me alejé completamente del automovilismo. Solo seguía las carreras de karting por mi papá y mi hermano, Bruno, que también corre. Pero sucede que se hicieron los FIA Motorsport Games en Valencia. Justo en ese periodo de tiempo que mi papá y mi hermano compitieron. Y ahí como que se me armó todo y se me prendió la luz. Y digo, yo tengo que hacer algo con esto desde acá, desde Europa. No sé qué, todavía no tiene forma, pero como que me picó el bichito de vuelta y decir, a mí esta actividad me gusta, siempre me sentí cercana al automovilismo. Y Europa tiene un montón de cosas. Y yo vivo en Europa, como que conecté los cables, ¿no? Y pasó justo lo de Franco medio al mismo tiempo. Entonces el viaje se terminó convirtiendo en un mes de automovilismo en Europa porque estuve esta reunión con Franco. Nos fuimos al Mundial de Karting en Portugal con mi papá y mi hermano a ver la final de caseta, que fue increíble. Nunca había estado en un Mundial de Karting. Y de ahí nos fuimos a los FIA Motorsport Games, que conocí un montón de chicos argentinos que están acá en Europa, que por supuesto ustedes los conocen, pero yo realmente me había desvinculado del palo, ¿no? Y fue muy lindo el reencuentro, también sentirme cómoda en ese lugar, de charlar con los chicos. Los que son chicos, como era Franco en ese momento, los que no son tan chicos, pero están en camino. Me entusiasma mucho todo lo que hay atrás de estas vidas tan particulares de los automovilistas. Creo que eso es lo que más me interesa, ¿no? Porque lo viví de cerca en casa y creo que es algo que por ahí no todos conocen y me gustaría eso como poder transmitirlo. Pero en algún punto el automovilismo es una actividad que por eso que a nosotros nos parece muy cercana, pero es fascinante cuando se la ve un poco más de afuera también. Porque, bueno, son vidas muy especiales las que tienen estos chicos. Tal cual, tal cual. De tan chiquitos y vas viendo la evolución después a lo largo del tiempo de cada uno de ellos. Le voy a pedir a Iván Miori que busque el momento que le haces abrir la heladera, Franco. Pero mientras tanto, contanos, ¿cómo lo viste? ¿Cómo estaba Franco? Contanos. Mirá, yo lo vi... Yo venía como una sensación extraña de sentir que es alguien que conocía, pero que a la vez lo conocí de niño, ¿me entiendes? Y uno lo ve en los medios y podés como no saber cuán cómodo te vas a sentir porque hay toda esta cuestión alrededor, ¿no? Es una persona pública hoy, una persona muy... No sé, una sensación de, bueno, ¿cómo será este chico hoy? Y la verdad es que me encontré casi que con el mismo niño que conocí yo, pero obviamente más adulto, pero con una calidez, una sencillez y una mezcla entre eso y canchero, lo suficientemente canchero como para poder charlar bien, ¿viste? Porque también una persona por ahí muy tímida, no podés entablar una conversación fácil. Y la verdad que fue una charla muy amena. Fue una charla como de dos horas, o sea, nosotros vemos esto porque por supuesto en algún momento hay que cortarlo. Yo en un momento me olvidé por completo de la cámara, hasta dije, no, para esto es como medio cualquier cosa en términos de entrevista, pero era lo que los chicos de Quilmes me habían dicho también, como tratemos de que sea algo súper natural y no veníamos con mucha estructura. Y lo de la heladera y lo de la casa se me ocurrió a mí en el momento. Yo dije, sí, estamos en tu casa, o sea, ¿podemos ver tu casa? Te juro que fue así. Estaba leyendo algunos comentarios que decían, esto está re planeado. No, no tenía nada en la heladera, no sé, es así. La vida de él es un chico muy sencillo, muy tranquilo. Estaba con María, su representante, que lo acompaña siempre, ella también, un amor. Un poco pensé, bueno, no sé si ella va a estar como viendo que hablamos que no. Yo no tenía tampoco intenciones de preguntarle nada en cómo de Fórmula 1. Esa no es la razón por la cual yo estaba ahí. Yo estaba ahí para un encuentro, para hablar más bien del pasado, para hablar de ese camino. Me parece que fue un poco eso. Era una charla, ¿viste? Sí, sí. Casi que te diría que no fue una entrevista. Es una charla, una charla, un encuentro, que me parece muy buena la idea que se les ocurrió, ¿no? De llamarme para ver cómo, no sé, es una forma de verlo a Franco del pasado hasta el presente, ¿no? Que todos puedan ver ese pasaje que yo te veo con mis ojos, que lo veamos todos. Y me parece que fue muy linda. La pasé muy bien. Fue muy buena la idea. La idea de la gente de Quilmes fue excelente. Aprovechamos para mandarle un beso grande a Fernando Filla Coni, que está viviendo en Sudáfrica. Andy. Bien, bien. Lo de la heladera me hizo acordar a un estribillo de la canción de Charlie García, ¿no? Que dice, ni un limón para exprimir, ¿no? Palabras más, palabras menos. Exacto. Vos ya conocías la canción, seguramente, y tuviste esa sensación. Y damos vueltas, damos vueltas por la heladera y solo quedó un limón sin exprimir. Y nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Este soy yo acá en Suecia, me quiero morir ya. Muy duro, ¿sí, el clima? ¿Cómo? Muy duro el clima ahora que se viene el invierno para ustedes. Sí, mirá, el frío no es tan grave como la oscuridad. ¿Vos pensás que ahora no sé si se ve un poco en mi ventana a ver este lado? Sí, 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 se ve. Se ve ahí. Bueno, son las 3 y media de la tarde. Sí, pues eso son las 6 días. Está oscureciendo. Entonces, el tema es la oscuridad. Es lo más grave. Tengo que tomar vitamina D. Todos nos acostumbramos a hacer eso. La temperatura no es el problema porque todos nos abrigamos bien y los espacios están muy bien calefaccionados. De hecho, estoy un poco roja. En las casas hace como calor. Bueno, temperatura agradable para estar sin mucha ropa. Pero el tema es la oscuridad. Así que sí, sí, es la parte más fea, creo, de vivir acá. Pero bueno, todos los lugares tienen cosas buenas y malas, ¿no? Y está el contraste también de en época veraniega donde no anochece demasiado. Tenemos una anécdota de nuestro director, Carlos Alberto Leniani, que ha viajado en su momento cubriendo al Lole. Cunecule Rini. Y compartía habitación con Emerson Fittipaldi. Y debían colocar diarios en las ventanas para tener un poquito de oscuridad y poder dormir un poco más. En ningún momento se hacía de noche. Claro. Sí, eso es lo que pasa en junio y julio. Es el otro extremo. Por eso uno tiene que aprender a disociar esto que nosotros estamos tan acostumbrados en Argentina a cenar de noche y que cuando vamos a Europa vemos que la gente cena temprano. Nos parece raro que estén comiendo un plato de tíos con luz de sol a la cena. Acá hay que disociarlo por completo porque en verano no hay forma de no comer de día, de no cenar de día porque hasta las 11 de la noche hay un poco de luz que va bajando y capaz que no baja nunca del todo. A las 10 de la noche a veces está iluminado. Y en invierno al revés. Son las 4 de la tarde y ya tenés noche. Entonces hay que aprender a separar esa costumbre tan animal que tenemos en Argentina que es que noche cena. Martina, te quería consultar, volviendo al automovilismo, conocemos los B8 australianos como te recomendó tu papá, el automovilismo de Europa, de Asia, por donde también anduviste. Pero, ¿curiosiaste algo sobre el automovilismo sueco? Mira, los suecos son muy fuertes en rally. Muy fuertes en rally, muy fuertes con mujeres también. Y en karting hay una pista, no en Estocolmo. Estocolmo justo es algo que pasa más en el interior del país, digamos. Estocolmo justo no tiene mucha actividad. Cuando me vino a visitar mi viejo, obviamente averiguó si había algún kartódromo, alguna cosa. Y el kartódromo más importante está en un lugar que se llama Christianstad, que queda como a 5 o 6 horas de acá, en el centro más cerca de Gotemburgo. Y ahí, bueno, es una de las fechas del campeonato mundial de karting que se hace. El año que viene se va a correr ahí, tengo ganas también de ir. Como que ahora descubrí. Ah, mira, hay automovilismo acá donde vivo. Estoy haciendo un poco un chiste, pero un poco en serio, porque me volví a posicionar en ese lugar de observadora con todo esto. Pero cuando estuve en los FIA Motorsport Games, había muchísimos suecos en todas las categorías. Sobre todo en esto que te digo, en rally, rally histórico, en karting, en drifting. Como cosas que no hay pista, ¿viste? No hay autódromos. Sí, los países nórdicos son muy del rally. Claro, hay un chico que está corriendo. Sí, perdón. No, no, digo, los países nórdicos son muy del rally. También han habido algunos finlandeses en la Fórmula 1 muy destacados, obviamente. Y Suecia tuvo un notable, que no fue campeón del mundo, Ronnie Peterson, ¿no? Claro, pero estuvo cerca. Sí, sí. Exacto. Yo la otra vez pasé por una ciudad cerca de acá, de Estocolmo, y había un cartel de Ronnie Peterson. No sé si vivió ahí o qué pasó. Pero sí. Sí, Finlandia es fuertísimo. Yo tengo una amiga del cine, una directora de cine de acá, que es finlandesa, que cuando le conté que había entrevistado a Franco, yo no sabía que a esta chica le gustaba la Fórmula 1. Pero claro, es finlandesa. En Finlandia a todo el mundo le gusta la Fórmula 1. Y me decía que es la primera vez ahora sin botas que no van a tener un piloto después de no sé cuánto tiempo. Estaba preocupada. Pero sí, los nórdicos, como decís vos, es muy fuerte el rally en todos lados. Y tienen unos escenarios muy interesantes también para correr en rally acá. Es muy difícil correr el rally en esta zona. Y bueno, así que voy a charlar un poco. Estuve hablando en la FIA Motorsport Games con algunos dirigentes de acá, como si fuese de LACA, pero de Suecia. Empecé como a estar más curiosa. Así que quizás en unos meses les cuento más detalles de qué pasa con los autos. Bien, bien. ¿La conoces a Natalia Mouras? No. Bueno, en algún momento se van a cruzar con esto de las redes. Es la hija de él, inolvidable Roberto Mouras, y que también tiene una carrera artística, actuación, comedia musical, que en cierto modo te puede emparentar. Mirá, ya la estoy buscando, no sabía esto. Trabaja con Juan Rodón, el Drácula. Ha visto, mire. En Drácula trabaja Natalia Martínez. Mirá vos, hay algo ahí que pasa. Una falla en el sistema que en vez de salir frilota, salimos... Bueno, recordemos algunos pilotos finlandeses reconocidos. Mika Hakkinen, campeón del mundo. Kimi Reikonen, finlandeses. El hombre hielo. El hombre hielo. Ahora está con el chico haciendo sus primeros pasos, sus primeros pilinos, diría que ha dicho. Suecos no tenemos, por lo menos. Y carreras de pistas de Suecia... Sí, sí. Andersop. Ahí, mirá cómo nos enganchamos. Disculpá si te sacamos un minuto de lo tuyo. No, me encanta esto. En Suecia se dio una de las anécdotas más grandes, cuando Niki Lauda ganó con el auto, con el ventilador. ¿Te acordás? Que provocaba un efecto suelo. Ganó, sacó un campo, el Brava en Alfa Romeo era. Claro, después le dieron salida. Le dieron salida, se lo limpiaron al auto, con la excusa de que levantaba tierra para quienes venían detrás. Bueno, un artilugio reglamentario que tenía un gris reglamento, fue aprovechado, pero lo desautorizaron a partir de la próxima, fue el gran premio de Suecia. En una de esas épocas en las que se innovaba, ¿no? Porque ahora los autos son todos iguales. Claro. Hay un piloto, creo, en TCR, que corre ahora el TCR de España, que es sueco, no me acuerdo el nombre. Pero ellos corren afuera, o sea, no en Suecia. En Suecia no hay actividad de pista. O al menos no importante. El TCR de Vior, que viene de la época de Pechito López. Exactamente. Martina, querida, un gusto dialogar con vos. Me encantó la nota. Te deseamos lo mejor. Mucha, mucha suerte ahí, con tu novio. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. A disposición para charlar un ratito. Muchas gracias a ustedes. Y sí, estaremos seguros en contacto, porque la verdad, como les decía, tengo ganas del año que viene de estar más atenta a lo que está pasando con argentinos. Hablábamos con Franco también, hay muchos chicos que están mirando a Europa como un lugar a donde ir desde el karting. Y eso, sin dudas, va a repercutir en eso, la actividad argentina que va a haber en este continente, donde casualmente estoy. Así que voy a estar atenta. Vení para campeones, Martina. Sí, vení para Argentina. O corresponsal. Voy a ser corresponsal en Suecia. Un beso grande. O vienen ustedes para acá, claro. Un beso grande. Cuídate mucho. Igualmente. Chau, chau. Gracias. Martina Biglietti. Linda experiencia, linda. Lindo lo que armó Quilmes para generar este encuentro después de 10 años en esa nota que ha circulado por todos lados.